Un cortocircuito podría haber sido la causa de un incendio estructural que se generó en la vereda Santa Isabel y consumió una vivienda. La vivienda tuvo una afectación alrededor del 70% de sus estructuras, pérdida total de techo, digámoslo de esta manera, y dos habitaciones. También se presentaron pérdidas de inceres como ropa, electrodomésticos, camas, cobijas, de todo digamos de estas familias. Las llamas se propagaron por toda la casa arrasando con todas las pertenencias de esta humilde familia, que vio como el esfuerzo de muchos años se reducía a cenizas. El cuerpo de bomberos voluntarios se hizo presente en el lugar después del llamado de la comunidad, donde pudo valorar las consecuencias de la conflagración, que dejó cinco personas afectadas, tres menores de edad y dos adultos, que por fortuna no sufrieron lesiones. El pasado jueves 14 de este mes se recibió un llamado por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Isabel, el cual informaba que aproximadamente a las dos de la tarde ocurrió un incendio en una vivienda de este sector. Entonces inmediatamente se procedió y se dio respuesta a este llamado, trasladando hacia el lugar de los hechos donde ocurrió el incendio, la camioneta equipada con varias herramientas o equipos básicos para la atención de este incidente y para hacer las inspecciones de verificación de esta emergencia.